Si no estás tú, si no estás tú, porque el amor no crece nada, si no estás tú, para pensar la libertad, si no estás tú, si no estás tú. Señor, imagínate, quisiera verte una vez más, decirte una vez más, lo que te hago de verdad. Una vez más, una vez más, lo que te hago de verdad, si no estás tú, si no estás tú, si no estás tú, porque el amor no crece nada, si no estás tú, si no estás tú, porque el amor no crece nada, si no estás tú, ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!